Se lo está llevando al tercer paciente para que se haga la valoración en el Hospital Santa Bárbara. Una vez que haya toda la valoración, los estudios de gabinete, los estudios de laboratorio correspondientes, ellos tomarán la decisión si se queda en el hospital o, caso contrario, vuelve nomás a la Villa Bolivariana. En las últimas horas confirmaron el tercer caso positivo de COVID-19 en Chukisaca. Se trata de un paciente de sexo masculino de 32 años de edad. Sería el primer caso autóctono detectado en esta región. Habría sido contagiado por el segundo paciente positivo. Cinco contactos familiares, básicamente. Es una familia muy responsable, profesionales inclusive, y que lo han tomado muy bien ese tema y, bueno, ellos básicamente han cumplido. Me agradecerles y hoy día, obviamente, vamos a ser el cerco de toda la zona. En otro caso, se espera el resultado de la prueba tomada a una mujer de 67 años de edad que falleció en las últimas horas y que habría presentado síntomas de coronavirus y que además residía en zonas vinculadas al segundo y tercer caso. Por protocolo de bioseguridad, el cuerpo será cremado. Al ser catalogado como caso sospechoso, se ha activado directamente el protocolo para el manejo de cada vez COVID. Gracias a Dios se ha tomado la muestra post-morte, pero inmediatamente esa muestra está siendo enviada hoy día directamente al CNTROP. Si es positivo, confirmamos nuestra teoría, que definitivamente la zona está infectada directamente del virus. Gracias. 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 Gracias.